Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, fíjense bien, en Venezuela se viene dando una suerte de control social a través de la gasolina, del agua, que es el nuevo negocio también con la cisterna, del billete en efectivo, sea bolívares soberanos o el billete verde, el que todos quieren tener, pero también con la luz, con el internet, con todo. Y nosotros nos descuidamos y estamos pendientes nada más que se nos quitaron el DirecTV. Mientras tanto, la revolución sigue avanzando en materia de control social de todos los venezolanos. Y paralelo, viene avanzando una relación con Irán, con Turquía, con China y con Rusia, donde tratan de montar una guerra electrónica para contrarrestar la influencia norteamericana en el Mar Caribe y para protegerse ante una posible intervención militar por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ese control social no es solo en Venezuela. También ese control social lo ejerce Venezuela en aquellos países donde venezolanos se fueron en busca de calidad de vida y de un futuro mejor y donde conseguir trabajo para incluso mandar dinero a Venezuela para tratar de sostener los familiares que le quedaron acá. Y Chile no es capaz de eso. Chile ha sido víctima, por decirlo así, de las protestas, del reclamo de muchos venezolanos que se sienten abandonados. Porque allá hay dos embajadores. Está el embajador oficial de la revolución, el general Arevalo Méndez, pero está también la embajadora que representa al gobierno interino de Juan Guaidó. Ahí está como embajadora. Guarequena Gutiérrez, nada más y nada menos que la hija de Bernabé Gutiérrez, el segundo de abordo en acción democrática y la mano derecha de General Ramos Ayunt. Por si fuera poco, esta señora se fue a dar la gran vida porque vive en una lujosa urbanización de clase media alta. Se me olvidó el nombre, pero vive muy bien y se llevó toda su familia. Mientras tanto, las protestas de los venezolanos, y digo protestas porque están en situación de calle, están durmiendo, armaron un campamento de carpas por segunda vez en los alrededores de la embajada de Venezuela y nadie le da respuesta. ¿Cuál es el control social? Le dicen que se esperen, que van a hacer un vuelo humanitario, que hagan una lista, una lista, que después la cambian y no se le da respuesta. Y esta gente que está en situación de calle, ahí hay mujeres en estado de gravidez preñadas, ahí hay niños en edad preescolar que están en la calle, donde comen, donde hacen sus necesidades, de donde sacan dinero. Pero sí, no tienen trabajo mucho y aparte de eso, llegó el invierno y estamos en cuarentena. Entonces, esta gente son los hijos de nadie. Por eso hoy vamos a entrevistar, nada menos y nada más, que un oficial retirado de la Armada Venezolana, pero que también es periodista. Y estamos hablando de Miguel Gilales, quien se encuentra en Chile y yo quiero, Miguel, que me cuentes con lujo de detalles, a mí no, que le cuentes a todo el mundo con lujo de detalles, la situación por la cual están atravesando los venezolanos, que se encuentran en el país austral, en Chile, y que, sin embargo, los chilenos le han dado una suerte de respuesta, pero Chile está entrando en una depresión económica, Chile está inestable políticamente y parece ser que ahí quiere avanzar la izquierda, la gente quiere reincidir ante un gobierno que los empobreció y que tuvo que intervenir Pinochet y hoy Chile, nos guste o no, es lo que es, gracias a la dictadura de Pinochet, una dictadura nacionalista, así como la tuvo Marco Pérez Jiménez. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué pasa en Chile? Miguel Gilales, te escuchamos. Hola Iván, muchas gracias por invitarme a tu canal y poder transmitir la realidad que se vive en Chile y que están sufriendo un grupo de compatriotas que se han agolpado en los alrededores de la embajada venezolana para solicitar al régimen de Nicolás Maduro que los repatrie a Venezuela. Desde el mes de octubre que se iniciaron una serie de protestas políticas, se ha vivido una situación especialmente particular en Chile y que a raíz de las protestas sociales, de los reclamos sociales que derivaron en vandalismos y en una crisis política, se inició un proceso que afectó especialmente a los migrantes. Y lo afectó por la sencilla razón que se fueron cerrando puestos de trabajo, se fueron cerrando oportunidades y fueron perdiendo espacios laborales. Eso generó una crisis que ya se preveía que iba a haber sus resultados en el mes de marzo. En marzo se detectaron los primeros casos de la pandemia del COVID-19 en Chile y eso lo que ha hecho es exacerbar, incrementar la crisis que se está viviendo, que indiscutiblemente aquí o en cualquier parte del mundo afecta de primero a los inmigrantes. En estos momentos se encuentran alrededor de 600 venezolanos en los alrededores de la embajada en largas filas esperando a que el embajador del régimen de Nicolás Maduro, el general Arevalo Méndez, se digne a atenderlos, a abrir las puertas, a darles una respuesta oportuna. Esos venezolanos no han podido ser atendidos o no han sido atendidos. La respuesta que reciben a través de una reja no hay ni siquiera baños para asistir, para hacer sus necesidades fisiológicas. Y están ahí a la intemperie esperando una respuesta que les permita, a pesar de la crisis económica y política que vive Venezuela, regresar a lo que es su patria. Ahora bien, para poner en contexto, ¿cuál es la realidad que están viviendo? En estos meses estamos apenas finalizando el otoño y vamos a comenzar el invierno austral, lo cual hace que las temperaturas ya empezaron a descender, haya 8 grados de temperatura, hay lluvia, y eso ha generado una realidad. Esos venezolanos están durmiendo la intemperie, están siendo atendidos por organismos no gubernamentales, por las alcaldías de las distintas comunas y que han, y por individuos, personas que han llevado frazadas, comida, insumos, que les permitan el sustento y hacer más agradable su permanencia ahí. Esta mañana conversamos con la embajadora de Juan Guaidó en Chile para conocer cuál era su actividad, qué era lo que había hecho, y la embajadora Guarequena Gutiérrez nos señaló cuáles habían sido sus aportes para tratar de mitigar la situación que están viviendo, que están viviendo estos venezolanos. Hay mujeres embarazadas, hombres, familias completas, ancianos, niños que no han sido atendidos, no han recibido respuesta oportuna, en franca violación a sus derechos humanos. Y tenemos que señalar algo que es particular. Aquí el gran violador de los derechos humanos es el régimen de Nicolás Maduro, que sigue extramuro, extra frontera, violando los derechos de estos venezolanos y que no les permite el regreso al país. Y no les permite el regreso como una medida de obligarlos, de someterlos, de no permitirles que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, puedan volver a Venezuela. Eso, cuando uno hace un análisis, tenemos una sumatoria de factores. En Chile, en la actualidad, de acuerdo a las cifras oficiales suministradas por el Ministerio del Interior, hay 450 mil venezolanos formales, es decir, que están en regla dentro de las fronteras chilenas. Esos 450 mil venezolanos están también sufriendo las consecuencias que se visualizan a través de estas 600 personas que se encuentran frente a la embajada. Adicionalmente, nos conseguimos que tenemos que muchos de estos venezolanos que están frente a la embajada se les han conseguido refugios. Nos refería la embajadora huarequena que, por cierto, y hay que señalarlo, el único gobierno que no le ha aceptado o no ha recibido los credenciales de la embajadora en el continente americano donde han sido designados embajadores es el gobierno de Chile. Los demás han sido acreditados o se le han recibido los credenciales, las credenciales. En el caso de Chile, se reconoce las relaciones en cuanto al ámbito diplomático, se sigue manteniendo, en el ámbito consular, se sigue manteniendo con el general Arevalo Méndez, pero la embajadora huarequena Gutiérrez hace las gestiones para tratar de solventar algunos problemas que están a su alcance. Por ejemplo, se logró que 3.000 médicos, más de 3.000 médicos, fuesen considerados para ingresar al sistema de salud venezolano. Se han hecho otros trámites de índole administrativo, pero el problema que nos trae a este contacto contigo es precisamente la situación que están viviendo estas familias, que lo único que piden es un refugio, una atención y que los lleven hasta Venezuela. Que no se pueden ir por la frontera, no pueden irse en autobús, o sea, tienen que ir por vía aérea. Pero este problema no solamente lo tenemos en la Embajada de Venezuela, también lo tienes en la Embajada de Colombia o en la Embajada de Perú o en la Embajada de Bolivia. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras ahí hay un solo gobierno con el que negociar, el problema que se plantea es que ninguno de los embajadores ha podido hacer nada porque los espacios aéreos están cerrados para sus propios con nacionales y para las personas que están afuera. en el caso venezolano que ha habido vuelos humanitarios no se considera esta situación ¿por qué? Porque mientras Nicolás Maduro está en su guerra ficticia con el entorno con Colombia o con los Estados Unidos o con Brasil, la realidad es que nuestros con nacionales están en unas condiciones muy conflictivas. Por ejemplo, se consiguieron un refugio para albergar a 100 venezolanos fueran trasladados hacia la hacia un espacio que se dio como el municipio de Providencia donde se encuentra la Embajada y solamente nueve personas se trasladaron hasta el refugio y preguntarías o preguntarás tú ¿por qué se trasladaron a más que nueve si había cupos para cien? Bueno, los otros los otros 94 prefirieron prefirieron seguir pasando frío seguir pasando hambre seguir aguantando la lluvia porque necesitaban mantenerse en fila mantenerse en la fila para no perder el puesto que les habían ofrecido. Esa realidad es la realidad que estamos viviendo esa es la crisis que se está viviendo en Chile con estos venezolanos donde han sido desatendidos por el embajador reconocido por el gobierno de Chile general Erebalo Méndez quien ni siquiera ha dado la cara la embajada permanece a puertas cerradas los atienden apenas a través de una reja es decir estamos en una situación de total indefensión de estos venezolanos y por la otra parte las pocas gestiones que puede estar haciendo la embajadora en Guarequena no dan Guarequena Gutiérrez no dan para atender las necesidades de estos compañeros en Guarequena Gutiérrez en Guarequena Gutiérrez no dan de este en Guarequena Gutiérrez Gracias.